Y bueno, este domingo regresó La Voz Argentina. ¿Cómo viviste ese regreso? Bien, la verdad, bueno, muy contento porque bueno, porque ahora me tocó mirarlo desde acá, digamos, desde mi casa y bueno, fue algo lindo ver. Voy a poder disfrutar ahora de muchos chicos nuevos. Me imagino, Francisco, que muchas sensaciones deben aparecer en tu memoria, muchos recuerdos de tu paso por este gran escenario que indudablemente te ha servido mucho para ser lo que sos hoy por hoy, una persona popular, masiva, con tu música y muy queridos por todos. Sí, digamos, cada vez que, bueno, ahora que he estado viendo, digamos, bueno, la temporada nueva es como que se me venían como recuerdos, viste, de cuando estuve ahí, digamos, de muchas cosas que pasé y bueno, y del cariño también de la gente que me dio durante ahí, digamos, estoy muy contento por este regreso y bueno, y bueno, muy como feliz y agradecido también por la gente que me apoyó y bueno, y que ahora lo haga con, y que lo haga con esto, y a partir de nuevo, digamos. Me imagino, Fran. ¿Y te han llamado para hacer alguna participación? Más adelante te vamos a poder ver en la pantalla de Telefe nuevamente. No, 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 mentalmente no. No, no, es como que, digamos, es como que yo ya tuve ya mi participación y bueno, es como que, no, ahora hay que darle una nueva oportunidad a otros chicos para que se muestren, digamos, y, no, no, yo no, yo no, todavía no me, todavía no me dijeron nada. Bien. Fran, me imagino que tu presente, sin lugar a dudas, lo has soñado por mucho tiempo. ¿Cómo es vivir ahora con esta popularidad que te has ganado vos con tu gran talento de cantante que nos ha hecho emocionar en tus distintas presentaciones en la pantalla chica de Telefe? Y luego te pudimos observar arriba del escenario en innumerables festivales, eventos y demás. ¿Cómo vas transitando esta nueva vida? Y, bueno, voy de a poquito siempre, digamos. Bueno, todo esto para mí es algo nuevo porque, bueno, es como un sueño que siempre quise y, bueno, y ahora estoy aprendiendo mucho, disfrutando y, bueno, y siguiendo para adelante, aprendiendo mucho de estas cosas nuevas. Bueno, yo quiero volver al momento en el que te consagraste ganador porque te pasó algo muy lindo. En ese momento en donde todos los espectadores estábamos a punto de conocer el ganador, te nombraron a vos, Francisco, y poquitas horas después te convertiste en papá. Es como que el universo te trajo algo tan lindo. Fue un gran año para el 2021, cargado de emoción. Claro. ¿Cómo te trata la paternidad? Y también aprendiendo mucho porque, bueno, digamos, fueron todas sensaciones nuevas, digamos, porque, bueno, es como que yo venía de otra cosa, ¿viste? Y, bueno, y que pase todo esto, digamos, lo de la voz y, bueno, y al otro día ser padre, digamos, fue... Pero, bueno, cosas nuevas. Perdón, ¿no? Allí estamos escuchando de fondo que se escucha una vocecita allí. Ciro. Ciro. Sí, sí, aquí está Ciro, sí. Digamos, hace un ratito, que bueno, que se termina de comer el... Así que, está acá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Fran, me imagino que esta vida familiar, ahora que se ha ampliado tu familia, también te da fortaleza, te da fuerza para seguir adelante en tu carrera musical. Contanos de tu presente, en qué estás trabajando. Sabemos que ya has publicado dos videoclips en tu canal oficial de YouTube, pero, ¿hacia dónde va la carrera de Francisco Benítez? Ahora estamos, bueno, en preparación de un disco de la mano de la gente de Universal, que bueno, que son ahora, son la gente que me está manejando ahora, y bueno, ahora estamos en preparación de un disco y bueno, y algo nuevo para que la gente pueda disfrutar, digamos, más. Qué bueno, Fran, un carrerón se te viene por delante. Antes de entrar a la voz argentina, si no me equivoco, trabajabas en la cooperativa ahí de Colonia Tirolesa, ¿verdad? Sí, 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 bueno, ahí fue mi trabajo antes. Bueno, que fue un trabajo, bueno, que también fue una parte fundamental, digamos, que me ayudó para seguir, digamos, ahí cuando estaba oyendo de la voz. Digamos, quiero agradecerle un montón también a Susana, que bueno, que era mi compañera, que bueno, que fue la que me dio, fue la oportunidad también de, bueno, de aguantarme también ahí, digamos, en el trabajo para que siga, digamos. Perfecto. Y hoy por hoy, tu carrera, tu presente, está dedicada de lleno a la música? Sí, sí, bueno, ahora sí, ahora estoy trabajando con esto, bueno, estoy trabajando, bueno, con la empresa de la Sole, que se encargue, bueno, de esto de las contrataciones, que bueno, y bueno, y acá estoy, digamos, transitando en esto a algo nuevo, que bueno, se lo agradezco un montón a la gente por el cariño que me da siempre. Ese vínculo con conseledad ha perdurado, se ha forjado y te está permitiendo a vos desarrollarte como un gran artista, yo creo que es lo más valioso, más allá del título y del cariño de la gente también que se suma, lo que te ha dejado este certamen, que fue la voz argentina. Están en contacto. Sí. Y bueno, yo también le agradezco un montón a... a la Sole porque, bueno, ella fue una parte fundamental, digamos, de mi carrera. Fue, bueno, fue la que me dio el empujón, digamos. Claro, bueno, una persona generosa, la Sole, con todos, ¿no? Una excelente profesional y que sin duda ha marcado, te ha marcado en tu carrera, Fran. Bueno, la verdad que nos alegra mucho haberte escuchado y saber que venís trabajando duro para llegar a donde más querés. Te deseamos todos los éxitos. Y ojalá lo tengamos acá en Hernando, en alguna fiesta nacional del Maní, en algún evento. Claro, eso iba a decir. Nos encantaría. ¿Te gustaría estar acá? Perdón, no se pudo escuchar bien. Te ve que hubo una mala conexión ahí que no pude escuchar bien. Te decíamos, Fran, que nos encantaría tenerte acá en algún escenario de Hernando, puede ser la fiesta nacional del Maní, la semana provincial del estudiante o aquellos eventos que se organizan aquí en nuestra querida capital nacional del Maní. Sí, me encantaría poder estar ahí. O sea, bueno, eso es cuestión de hablarlo, digamos, y de ver. Pero sí, me encantaría poder estar ahí. Bueno, te esperamos, te esperamos con los brazos abiertos acá en Hernando y espero que este sea el primer contacto de muchos con cada mañana. Francisco, muchos éxitos. Gracias por esta comunicación. Les agradezco a ustedes por la oportunidad, bueno, de hablar acá y muchos saludos ahí. Y espero que estén bien y, bueno, y muchos saludos para la gente. Gracias. 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 Gracias.